El IMAN es un sistema alternativo de determinación de la base grabable del impuesto sobre la renta que van a poder utilizar las personas naturales, empleados, trabajadores por cuenta propia y rentistas de capital. Consiste básicamente en depurar la base grabable tomando los ingresos obtenidos en un ejercicio fiscal y restarle a esos ingresos los gastos y los costos que expresamente estén señalados en la norma. ¿En qué se traduce la realidad? En que todos estos trabajadores que hemos mencionado van a tener que depurar su base por el sistema ordinario pero también lo van a tener que hacer por el sistema IMAN y el que resulte mayor determinará su impuesto a cara. Solamente los trabajadores por cuenta propia y los rentistas de capital cuyos ingresos anuales sean superiores a una suma aproximada a 1.500 millones de pesos no podrán utilizar el IMAN y por ende tendrán que depurar necesariamente su renta por el sistema ordinario. Ahora bien, la reforma trae una posibilidad para los trabajadores que devengan menos de 19.970.000 pesos mensuales que consiste en presentar la declaración de renta de una manera simplificada. ¿Esto qué quiere significar? Que yo voy a tener que utilizar el mismo proceso de depuración del IMAN pero voy a presentar mi declaración de renta de una manera más sencilla y para esos efectos le voy a pagar al Estado una suerte de costo de transacción que es un mayor valor del impuesto que se calcula con base en las tarifas del IMAN.